El movimiento era normal, pero la expectativa de los comerciantes hoy cambió. Es en el mercado del sector Juan Montalvo, al norte de Guayaquil, donde los trabajadores tenían varias posturas respecto a la marcha de este jueves. Nos han pedido, y yo sí estoy de acuerdo con las manifestaciones. ¿Quién les ha pedido? No, o sea, nadie nos ha pedido, sino que voy voluntariamente. Estoy apoyando a nuestro alcalde. Hubo quienes afirmaron que sí deben marchar debido a las amenazas. Aquí los llevan a la brava casi a la gente de aquí del mercado. ¿A los comerciantes que los llevan a marchar? Sí, porque ellos si no bajan, les cierran los puestos. ¿Eso le dijeron a ustedes? Sí, aquí hay algunos que yo trabajo con Primo, que les ayudo a veces. ¿Qué le dijeron a él? Que si no iba a la marcha, le cierran los puestos y no dejan trabajar. Y otros que dicen que no irán porque quieren trabajar. ¿Va a marchar usted el día de hoy? No, no. ¿Fue convocado? Claro, eso sí. ¿Quién lo convocó? Los dirigentes de aquí del mercado. ¿Qué le dijeron? Que tienen que asistir a la marcha, incluso van a cerrar el mercado a las 12 del día. Entonces nosotros necesitamos trabajar a la hora normal, pero sin embargo van a cerrar el mercado. El supervisor del establecimiento afirmó que nadie está obligado, pero como empleados deben acudir al llamado. ¿Usted sí va a salir a marchar? Yo sí. Es porque es el trabajo, mija. De todas maneras, por disposición de la administración, el mercado cierra sus puertas antes de las 14 horas. Diana Berger, TC Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!